bueno que hay como ves este tiempo anticiclónico hace que tengamos unas puestas de sol así de este color rojo por arriba la parte inferior es color amarillo y por arriba es color rojo un rojizo característico de los tiempos anticiclónicos veis que un avión también la estela del avión se torna de ese color la verdad es que está haciendo un tiempo bastante calmado sin nada de viento el anticiclón que tenemos hace que las borrascas no nos ni se acerquen no tenemos nada de viento creo que esta situación va a durar unos días más y en fin así como veis con ese avión que está viajando así atardecía en esta tarde de martes un saludo